Los habitantes del sector de la Floresta Baja en la Comuna 3 de esta ciudad denuncian que llegó de nuevo la llamada hoy a ese lugar. Eduardo González así lo enfatiza. La denuncia que esta tarde estamos haciendo contigo es nuevamente reiterativa, porque ya en oportunidades pasadas hemos hecho la misma denuncia por el basurero, por la presencia de los habitantes de la calle en nuestro sector y solamente la seguridad que se genera por este lado. Aparte de eso, tú acabas de ver que dentro de los residuos de basura que ellos traen acá para este sector, no sé qué hacen ellos con eso, encontramos también basura de hospital y esa cosa que es bastante nociva para la salud y para los niños de la comunidad. O sea, y la ola de atracos que se han fomentado en el sector y los robos. Y es que con el regreso de los habitantes de calle volvió no solo la inseguridad, sino también las basuras y otros peligros a este sector. La queja mía de aquí del barrio es sobre los habitantes de calle, que lo tenemos por aquí todas las noches. Ya nos tienen bastante perjudicado, porque los contadores de agua, las mangueras de los aires, todo eso viene arrancándose, llevándose todos esos equipos. Entonces ya mire cómo tenemos los aires, nos toca encerrarlos con unas amallas. Claman de las autoridades estos vecinos su pronta y efectiva intervención. Claman de las autoridades